Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Desde hace un tiempo me estáis pidiendo una prenda que es super tendencia. ¿Sabes de qué se trata? Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hoy confeccionamos unos pantalones palazzo. La verdad es que son una de esas prendas que van perfectas en tu armario porque puedes combinarlas de un montón de formas diferentes y te sirven tanto para verano como para invierno dependiendo de las telas que elijas para confeccionarlos. Para hacerlos vamos a partir de un pantalón que ya tengas en casa. No hace falta que sea un pantalón ancho, simplemente que el tiro te quede bien. A partir de ahí vamos a tomar un par de medidas y a confeccionar nuestros pantalones palazzo. Recordarte que todos los materiales que veas en este tutorial los vas a encontrar debajo en la casilla de información del vídeo. Vamos ya, manos a la tela. Tenemos que tomar dos medidas para el pantalón palazzo. Una de ellas, como te puedes imaginar, es el largo. Lo medimos desde la cintura, añadimos aquí unos 10 centímetros aproximadamente porque vamos a hacer una cinturilla ancha y también añadimos unos 4 o 5 centímetros más o menos para el bajo. Bueno, pues además del largo tenemos que medir esta parte de aquí. Tomamos esta medida y añadimos unos 15 centímetros. En nuestro caso, este será el ancho del pantalón. Si quieres que tu pantalón sea más ancho, no tienes más que añadir centímetros aquí. La tela que voy a utilizar la tengo doblada derecho contra derecho justo a la mitad y este es el hilo de la tela. Si quieres indicaciones sobre cuánta tela necesitas o qué tipos de tela te recomiendo para este proyecto, mírate el enlace que hay debajo en la casilla de información del vídeo y que te llevará a nuestro blog. Ahí he escrito unas líneas que creo que te pueden orientar. He colocado alfileres alrededor de la pieza de tela, puesto que es una tela que se mueve bastante y esto nos va a ayudar a que ambas capas estén unidas durante el proceso de corte. Vamos a empezar cortando las dos piezas para la parte posterior del pantalón. Como te he dicho, nos vamos a guiar por una prenda que ya tenemos en casa. En este caso estoy utilizando un pantalón de pijama. No hace falta, como te he dicho antes, que tu pantalón guía sea ancho. Sencillamente que la parte del tiro te quede bien. Vamos a dibujar sobre la tela esta curva que es del tiro de la parte de atrás del pantalón y luego vamos a determinar el ancho de la pierna. Esta medida de aquí es la mitad de la que hemos tomado antes. Recuerdas que hemos tomado el contorno de la pierna y hemos añadido 15 centímetros. Bueno, pues a esa medida total ahora la dividimos entre dos y la llevamos a esta línea. Marcamos sobre la tela y eso nos da el ancho del pantalón. Recuerda añadir los márgenes de costura a las medidas que vayas tomando. En la parte de arriba voy a dejar un poquito más de esos 10 centímetros que te he dicho al principio porque voy a hacer una cinturilla con varias tiras de elástico. Así que prefiero tener bastante espacio aquí arriba. Voy a dejar unos 13-14 centímetros para tener un poco de holgura. Luego, si es necesario, cortaré. Voy a utilizar unas pesas de patrones para mantener la tela en su sitio mientras marco el tiro trasero. Estoy utilizando un marcador al agua, pero también puedes utilizar un jaboncillo normal. Y desde este punto vamos a marcar, como te decía, la mitad de la medida que hemos tomado antes de contorno de pierna a la que le hemos añadido 15 centímetros. En mi caso, ese total eran 70 centímetros, así que aquí tengo que añadir 35. Sumamos 2 centímetros de margen de costura y señalamos aquí. Continuamos este punto recto hacia abajo. Voy a marcarlo ligeramente, luego lo haremos bien con una regla recta y también desde este punto hacia abajo. Esta línea tendrá que ser paralela a esta primera que hemos trazado. La continuamos también hasta arriba, hasta coincidir con esa marca que habíamos hecho aquí, que es el espacio para la cinturilla. Retiramos ya el pantalón, que lo volveremos a usar para trazar el delantero, pero por ahora vamos a terminar de dibujar la parte posterior sobre la tela. Nos aseguramos que esta línea que estamos trazando ahora es paralela a esta otra que tenemos aquí. Para ello, si necesitas medir varias veces la distancia de una a otra, usa una cinta métrica y haz tantas correcciones como necesites. Alargamos esta línea de acuerdo al largo del pantalón que habíamos tomado. Si tienes alguna duda, es preferible que te sobre tela abajo y luego ajustaremos el bajo. Ya tenemos dibujada sobre la tela la parte trasera del pantalón. Vamos a colocar un montón de alfileres para que la tela no se nos mueva al cortarla. Es una tela que resbala bastante, es una viscosa y de esta manera se moverá un poquito menos. Si vas a comprar tela para hacer tus pantalones palazzo, pregunta en el establecimiento qué telas son más idóneas. Todo el mundo conoce este modelo de pantalón y podrá indicarte qué tejidos son adecuados para confeccionar el mismo. Aquí tenemos las dos piezas de la parte trasera de nuestro pantalón y vamos ahora a sacar el delantero. Para trazar el delantero del pantalón hacemos igual. Este sería el tiro delantero, hemos doblado el pantalón justo a la mitad, vamos a marcar este tiro. Y luego, al igual que hemos hecho con la parte de atrás, vamos a medir desde este punto el final del tiro hacia acá y a marcar aquí la mitad de lo que habíamos medido como contorno de pierna una vez que le hemos añadido la holgura de esos 15 centímetros que te he contado al principio. Añadimos también los márgenes de costura. Te puedes ayudar de una regla de curva francesa como estoy haciendo yo para trazar estas líneas que son un poco curvas, pero si no puedes unirlas a mano sin ningún problema. Bueno, pues ya lo tenemos dibujado sobre tela, vamos a colocar un montón de alfileres para que no se nos mueva la tela y a cortar por las líneas que hemos hecho. Acuérdate de añadir los márgenes de costura. Una vez que hemos cortado las cuatro piezas, recuerda que tenemos la tela doble y tenemos en cada una de estas partes dos piezas de tela, vamos a ir a la máquina y vamos a coser por el tiro, tanto la pieza del delantero como la pieza de la espalda. Hemos cosido ambos tiros y ahora abrimos las piezas, colocamos derecho contra derecho y cosemos por la parte interior de las piernas. Centramos en este punto, colocamos aquí el primer alfiler y vamos colocando alfileres a un lado y a otro. Luego todas estas costuras las vamos a sobrehilar con el pie de sobrehilado o bien con una puntada de zigzag si no tienes el prensatelas de sobrehilado. Si tienes una remalladora, mejor aún. Remallamos todos los márgenes de costura para obtener un interior muy pulido. En la máquina empezamos a coser desde aquí hacia un lado y luego hacia el otro. Hemos cosido esta parte de aquí y ahora lo que nos queda sería coser los laterales. Una vez hemos colocado alfileres en las dos piernas, vamos a ir a la máquina a coser por aquí. Bueno, pues con los costados cosidos ya, lo que vamos a hacer ahora es la zona de la cinturilla. Habíamos dejado un margen bastante grande aquí. En principio iba a utilizar varias tiras de elástico, pero al final mi hija, que va a ser la dueña de los pantalones, me ha dicho que prefería uno así anchote, así que este es el que le vamos a poner. Lo único que tenemos que hacer es probarnos el pantalón, doblar la cintura por donde sea conveniente. Aquí abajo vamos a hacer un pequeño doblez hacia adentro, por toda esta zona. Vamos a colocar alfileres y vamos a coser todo alrededor. Dejaremos una zona de unos 4 o 5 centímetros sin coser, porque por ahí es por donde luego vamos a meter la cinta elástica. Retiramos esta parte para tener el brazo libre de la máquina y coser la cintura y los bajos con mayor comodidad. Una vez hemos formado la parte de la cintura, vamos a meter el elástico por aquí. Lo vamos a ir pasando por toda la zona de la cinturilla y luego vamos a cerrar esta apertura de la cintura. Una vez hemos pasado toda la cinta elástica, colocamos una sobre la otra, haciendo que se solapen aproximadamente un centímetro. Colocamos aquí un alfiler y vamos a cerrarlo en la máquina de coser. Vamos a pasar varias veces con la máquina para asegurar bien esta unión. Luego la meteremos hacia adentro y terminaremos de cerrar la cinturilla. Te cuento un truco para que el elástico de la cintura no se retuerza por dentro. En las costuras centrales y también en las costuras de los costados, puedes pasar la máquina un par de veces para coser por aquí el elástico y de esta manera no se va a retorcer por dentro de la cinturilla. Y para acabar nos quedan los bajos del pantalón. Aquí abajo hacemos un pequeño doblez de un centímetro y luego un segundo doblez de unos dos centímetros. Si no quieres que el dobladillo asome por esta parte, dependiendo de qué tela estés utilizando, puedes hacer este dobladillo a mano. En ese caso podemos sobre hilar toda la parte de abajo y luego hacer un pequeño doblez, marcarlo bien con la plancha y esta zona de aquí coserla a mano. Con una puntada muy pequeña y una aguja muy fina para que ese pespunte no sea visible por el derecho de la tela. Lo mejor es probarse el pantalón y marcar cuántos centímetros tienes que meter hacia adentro. Termino de colocar alfileres y cosemos tanto una pierna como la otra. Aquí tenemos ya los bajos del pantalón. Vamos a plancharlos bien y enseguida te enseño cómo nos ha quedado. ¿A que son fáciles de confeccionar? Yo voy a hacerme un par de ellos porque este verano me los pienso poner un montón. Espero que te haya gustado el tutorial y si es así dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta arroba menudo numerito. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.